Y hace tiempo que quiero contarte Cómo es esto de estar sin medidas Sin tener que cortar cada parte De respirar cuando estás a escondidas El caso es que ya sé cómo olvidarte Sin embargo no encuentro el instante Y aunque el daño supere la imagen Es un cuadro que quiero colgarme Y voy a hacerte una canción Por última vez queda la deuda entre tú y yo Se sale y que al despertar cuando no estés Quédate libre el corazón Ya no hay tiempo ni ganas de amarte Esto ya solo queda de mejas De sistemas de amor que te hagas Por salir sin decir la sanidad El caso es que ya sé cómo olvidarte Y ya voy contando el instante Mis mentiras me llevo de traje Y es un traje que quiero quitarme Voy a hacerte una canción Por última vez queda la deuda entre tú y yo Se sale y que al despertar cuando no estés Quédate libre el corazón